Monseñor Giovanni Monseñor Giovanni Monseñor Giovanni Monseñor Giovanni Me dijo, madre, ha llegado a la tierra más linda, más sencilla, más trabajadora, donde la gente es buena. ¿Estoy en esta tierra aún? Monseñor Giovanni Y al decir esto quiero agradecer a Dios por estos diez años de sacerdocio. Y digo peregrino porque hay gente de perileo que me ha acompañado y que en el camino de la fe nos hemos encontrado. Muchas gracias, gente de perileo que me ha venido a dejar acá, que me ha acompañado en la peregrinación, que no me ha olvidado. Hay gente de Rumipamba que está por ahí atrás también. Muchas gracias por haberme acompañado. Y bueno, antes de entrar a la misa, mi papá me decía, oye, dirásle a la gente que yo también soy de pilla. Mi papá me decía, oye, dirásle a la gente que yo también soy de pilla. Mi papá es Cuchareño, nacido en San Miguelito, de pilla. Así que no estamos lejos. Te pido, padre, contento, alegre. Y ya decíamos, señor, en su predicación, tomando las palabras de San Pablo, me muestro débil y tembloroso, lleno de temor. Pero la sabiduría de Dios ayudará. Y eso es lo que le pido al Señor en esta noche. Que me dé sabiduría. Que ilumine mis pasos para vivir la prudencia. Para poderles dar a ustedes no solo palabras, sino testimonio. Gracias por abrirme las puertas de este templo, de esta casa y de su corazón. Finalizo este agradecimiento a todos, a todos. Diciéndoles que las puertas de esta casa están abiertas. Que tengo en mi corazón y en mi mente muchos proyectos. Y que le pido a Dios y a la Virgen me ayude a cumplirlos. No les digo nada, no les ofrezco nada. Ahora no. El tiempo lo dirá. Y su colaboración, y su empeño, y su esfuerzo también. Finalmente, estando buscando algo en el internet, me encontré con el himno maravilloso que ustedes tienen. El himno al cantón, que espero lo sepan. Y me gustaron unos, los últimos escribillos que dice así. Sacros manes de nuestros mayores, vigilar la herencia bendita. La maldad sea de ella proscrita. Que hermoso al final, dice así. Que haya paz, que haya luz, que haya flores. Que eso se construya en el amor de Dios. Gracias a todos.